A pesar de todo lo que quiero, no me importa yo te regalo A pesar, a pesar de tus sueños A pesar de todo lo que quiero, no me importa yo te regalo Miren como gozan las solteras, los vueltecitas abajito mami oye Abajito, 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 abajito Toma, toma, toma Y las manos arriba, levanten la mano Las manos arriba, que dicen los cachitos como yo Suelta de los cachos, si, si, pero no me dejes No, no, no Parajito es el Perú Sal, salud, salud Ya sabre, sabre, sabre Salre, sabre, 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 sabre Si, si Toma, toma, toma Sabor Hey, oye Bebe, muebe, muebe, muebe Bailando, tomando Tomando, chukando Oye chiquilla, dime por qué, a mí no me das, a él si me das, ¿por qué será? ¿Por qué zapato? ¿Por qué será? ¿Y dónde está la gente alegre? Me levantan el dedo arriba, brazos arriba, eso, levante la mano, eso, chica, muchacha, llego por aquí, eso, turbo, se llama sangre, mueve la cintura y cadera, cadera, cintura y cadera. Tú lastimaste mi vida, después de todo lo vivido, mi corazón sufriendo está, por tu culpa, por tu culpa, la razón de mi abandono, y la cerveza en mi refugio, siempre copa diciendo, por tu culpa, por tu culpa. ¿Dónde estarás, mamita? Te fuiste dejándome sola, ¿cómo estarás mentirosa? Tomando cerveza te olvidaré. ¿Dónde estarás, mamita? Te fuiste dejándome sola, ¿cómo estarás mentirosa? Tomando cerveza te olvidaré. ¡Hey! ¡Arriba las solteras, arriba! ¡Arriba las solteras, arriba! Y los solteros, ¿dónde están los borrachos? A ver, eh. ¡Levanten la mano a los solteros! Todos los varones solteros. ¡Levantando la mano a los solteros, los hombres y las mujeres me levanten la mano arriba. ¡Soy bien! ¡Levanten la mano! ¡Hey! ¡Hey! ¡Lévanos arriba! ¡Hey! ¡Hey! Tomando, chumbando, bafando, con sangre, sangre, bien. ¡Mueme la cintura, mami! ¡Mueme la cadera, mami! ¡Lo mandamos a ver, Chile! Tú lastimaste mi vida, después de todo lo vivido. Mi corazón sufriendo está, por tu culpa, por tu culpa. ¡Mueme la cadera, mami! Con la razón que me abandonó, irá a cerveza en mi refugio. Hacé entre copas diciendo voy, por tu culpa, por tu culpa. ¡Los vayamos, Lipsy! ¿Dónde estarás, papilla? ¿Lo fuiste dejándome solo? ¿Cómo estarás, mentirosa? Tomando cerveza en mi refugio. ¡Hey! ¡Hey! ¿Dónde estarás, papilla? ¿Lo fuiste dejándome solo? ¿Cómo estarás, mentirosa? Tomando cerveza en mi refugio. ¡Oye, chiquilla! ¡Por tu culpa! ¡Vamos chupando en las caninas, mamando! ¡Trago de aluca! ¡Todo porque tú! A mí no me da, si le das. ¡Dime por qué! ¡Lo mandamos todo el mundo! ¿Dónde estarás, papilla? ¿Te fuiste dejándome solo? ¿Cómo estarás, mentirosa? Tomando cerveza en mi refugio. ¡Hey! ¡Hey! ¿Dónde estarás, papilla? ¿Te fuiste dejándome solo? ¿Cómo estarás, mentirosa? Tomando cerveza en mi refugio. ¡Hey! ¡Hey! ¡Soy de nacer! ¡Hey! ¡Mueve la cintura, mami! ¡Mueve la cadera, mami! ¡Toma tu cerveza, mami! ¡Toma tu cerveza, mami! ¡Chucando, santando, ¡saldando! ¡Gossando! ¡Gossama, sam, sam, sam en perú! ¡Ove la cintura, mami! ¡Mueve la cadera, mami! ¡Salud, salud! ¡Oye, chinita! Arriba las solteras Arriba las solteras Así Baila, baila, baila Toma, toma, toma Chupa, chupa, chupa Porque las cosas no se dicen Y se atan mucho Solo se hacen Lo bailamos todo el mundo Dice Baila, baila, baila así Boxa, boxa, boxa así Toma, toma, toma Con esta no somos Toma tu cerveza Toma, toma Toma tu cerveza Toma, toma Toma tu cerveza Toma, toma Lo cantamos todo el mundo Dice Yo por ti Entregaría mi alma Entregaría mi cuerpo Daría toda mi vida ¿Por qué? Porque me gusta Está loco, está loco Estoy loco, estoy 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 loco Tú me tienes muy super enamoradísimo Cuando miro a tus ojos Yo me pongo a soñar Lo que siento es muy fuerte Por ti Chicas Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Con esta no somos Amoradísimos Cantando Yo estoy loco, estoy loco, estoy loco Estoy muy enamorado De ti, de ti, de tu amor Por favor, yo te amo Por favor, yo te amo Para mí, para mí Románticamente y con verdadera humildad Estamos llevando a tu corazón Gracias Chile por el cariño Gracias por el aprecio, lo queremos mucho Para ti, con amor Para ti, con amor Para ti, con amor Y dónde está la gente que está tomando la cerveza Salud muchachos, arriba Toma, toma, cerveza Toma, 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 cerveza Chupa, chupa, cerveza Chupa tu cerveza, chupa, chupa Toma tu cerveza, toma, toma Toma tu cerveza, toma, toma Salud, salud papá Y yo por ti entregaría Entregaría mi cuerpo Daría toda mi vida Porque me gusta Yo soy loco 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 de amor Tú me tienes muy super enamoradísimo Cuando miro a tus ojos Me pongo a soñar Y me pongo a soñar Lo que siento es muy fuerte Los borrachos Los borrachos Tomando, chupando Cosando, bebiendo Lo cantamos a ver Super enamorado, dice Amor Estás hecha para mí Estás hecha para mí Estás hecha para mí Estoy enamorada, de tu cara bonita De tus ojos hechiceros Esos labios, esos besos Quisieras hechiceros Quisieras tener Estoy enamorado, de tu cara bonita ¡Sí! 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 ¡Ay, sí! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! Bácalo, tómalo, gózalo, bácalo, bácalo, bácalo ¡Bácalo, bácalo! ¡Bácalo!